El repollo mexicano ¿En qué estamos aquí Naya? Estamos haciendo guacamole Para nuestros complectiwis Guacamole Guacamole La versión fuertemente Payasos Para los complectitos ¿Qué cosa vino? ¿No? Esa de abuelo se unió, está llena Que raya toro Hoy el hueá es para hacer Nelson, traeme una conchadita ¿Parece que está grande? ¿Parece que está grande? Estamos haciendo preparativos Para comenzar el show Para empezar este gran late Se llama late de medianoche Late de medianoche Tienes que enfocar el vinito chambriado Pronto